El exportero Iker Casillas recordó que el 1 de mayo pero de 2019 sufrió un infarto agudo de miocardio que por poco le quitaba la vida, sin embargo logró superar los obstáculos. Aunque la idea de Casillas era regresar a jugar, hace unos meses anunció su adiós de las canchas a pesar de ser nombrado por los dragones como el enlace entre la plantilla, pero su intención es postularse para ser el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. A través de sus redes sociales también compartió que habrá un documental sobre todo lo que vivió en los últimos 365 días. No obstante, no hay más detalles de la fecha de estreno.